Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Este partido de Liga promete y mucho. Habrá un muy buen partido de fútbol. Esa es una garantía. A disfrutarlo vamos todos porque hoy juega el Barcelona frente al Celta. En estos momentos el Barcelona es el equipo más ofensivo del fútbol español y esto lo tendrán que tomar en cuenta sus rivales. Bueno, mira, acá tenés razón, ¿eh? El arsenal ofensivo que tiene este equipo es impresionante. Vamos a ver cómo se comportan hoy. Uno de los equipos más vistosos de los últimos años. Un equipo que ha maravillado seguramente a todos sus aficionados temporada tras temporada. Es un fenómeno que seguramente el fútbol ha querido imitar en distintas latitudes del mundo. Pero claro, ha contado también con los mejores jugadores para ello. Eso es innegable. No sé si el estilo del Barcelona es replicable en todos los planteles. Es difícil cuando se tiene en el compromiso jugadores que lo que quieren es tener el balón que se juegue a otra cosa que no sea la posesión de la pelota. Presten atención a la alineación del equipo así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Marito Lindo, el teatro sobre la castellana, lo del Santiago Bernabéu, es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque al madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al madridista en su propia cancha y principalmente en los grandes eventos como es la Champions. Piones Sisto. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Luisito Suárez. Piones Sisto. No hay manera que le quiten la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Muy buena entrada para quedarse con la pelota. De Pelé. Va atrás el centro y es bueno. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco, solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Daniel Vaz. Sergi Gómez. Sergi Gómez. Sergi Gómez. Se acerca zona de ataque. Ahí tiene compañía en esa jugada. Diago Aspas. Daniel Vaz. Llegó la bocha al área y le rechazan. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. La picardía, la que tienen algunos goleadores, o algunos para definir dentro del área, ¿eh? Porque le ha pegado muy despacito, de primera, dentro del área, pero con ese toque suave y por el centro del arco. Llueve el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. Se le escapa de la chimbomba. Suárez. Necesita compañía, lo presionan. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Daniel Vaz. Rakitic. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Llega cortando bien y recupera. Intresiona de peligro. Rakitic. Luis Suárez. Atinto en la maneja Busquets. Messi. Muy bien. Muy buena atajada de este arquiro. Rakitic. Transporta la pelota a zona de ataque. Piones Sisto. Esa pelota regresa. Estos muchachos andan regalones hoy. No puede controlar el balón. Piones Sisto. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. El referente que está cobrando falta del Barcelona es tiro libre. Diego Aspas. Esto es de no creerle rolar como a esto. Oh, las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va afuera. Lo que pasa es que lo haremos. Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Casimarito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? ¿La dejó pasar? Habrá que esperar la próxima ¡Buen pase de cabeza! Tres minutos más le está sumando el árbitro Puede ser el córner que les dé la igualdad Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol No tenía que haberle pegado tan fuerte Yo creo que tenía que haber acertado el arco simplemente Ni una cosa, ni la otra Se ha cortado la jugada Mayo Era buena la intención pero les cortan el balón Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Y la diferencia Mario es ese gol que llegó tan temprano en el partido Qué lindo que es marcar un gol cuando estás en la charla técnica Prácticamente Eso te da mucho más confianza Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu Ahora Jordi Alba Suárez la tiene Rakitic Luis Suárez Lo ha parado en cinco Pionesisto No consigue robar el balón y será lateral Sergi Gómez Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Juega el Barcelona cerca de la banda Y por qué no desde ahí Ahí fuera de juego de Coutinho Rakitic Suárez la tiene Busquets Servidete para Messi Muy bien el arquero Y la pelota que sale disparada Hay saque de banda para el Barça Habrá un hombre de refresco para este equipo Un tití Lionel Messi Lleva la pelota a zona de peligro Y se anima a darle Esa pelota se estrella en el traveseño Buen disparo Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Si quieren meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Felipe Coutinho Aquí puede haber una oportunidad André Gómez Es el Leo Messi Se queda con el balón de nuevo en su propia área Daniel Vaz Y ahí el balón de nuevo al compañero Se van acercando Viene una oportunidad clara Corta bien esa pelota Intentará Jordi Alba Superar la presión André Gómez Dembélé Este chico está intratable No le sacan la pelota Messi Si no reacciona pronto el técnico Con esta defensa Hoy se llevan Una bolsa de goles a su casa Gran pelota atrás Se cruza Gol Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Como la lógica También de vez en cuando Juega en el fútbol El que más ha hecho Y el que más tenía que hacer Ha marcado Muy merecido Muy merecido Lo había estado buscando Estaba mejor plantado en la cancha Y de vez en cuando Se recibe un premio Y por ahora La pizarra Dos a Ciro Daniel Vaz Otra pelota Que completo Un compañero Han dado efectivo Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido ¡Epa! Esta es buena Buena la entrada La pelota se que suelta Tienen la bocha Y se van volando Coutinho Van y tocan Y vienen La mueve Como toca este equipo Se ve que han pasado Una muy buena noche Y otra vez El banderín levantado Otra vez En posición adelantada Decirle que Espera un poquito El técnico decide Hacer una sustitución Jordi Alba Filipe Coutinho Busquets Quizá por acá Encuentra la oportunidad Que no hay forma De quitarle la pelota Muchachos André Gómez Coutinho Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Atento La maneja Busquets Entramos ya En el último minuto De juego El árbitro Le suma Tres minutos Más al partido Se acerca Y crea peligro Pácil Recuperación Del balón No lo pueden parar Apenas lo contienen A Busquets Que seguramente El árbitro Dice Sanz Se acabó Mario ¿Crees que el gol En el arranque Del partido Ha sido el definitivo? Fue una motivación Extra Porque se defendieron Bien A partir del gol Había mucha tensión Puesta en el partido De hoy Para el Barcelona Que continúa Afirmándose Como ese ataque Imparable Que va a dejar Registros históricos En esta competencia Jugadores Los jugadores Y bueno Están haciendo goles Y están marcando La diferencia Bienvenidos